Bueno, muchas gracias. Nos encontramos junto al profesor de básquetbol y encargado del área de deportes del Colegio San Agustín, Danco Enríquez, quien tiene importantes novedades relacionadas con el básquetbol y principalmente femenino, que es en donde ha estado destacando el Colegio San Agustín a nivel de la comuna, a nivel también de lo que es la provincia y también a nivel de interprovincial. Y ahora van a estar participando en un campeonato regional de básquetbol, campeonato que ya han ido en los últimos años. Para conocer más novedades al respecto es que vamos a conversar con Danco Enríquez. Bueno, Danco, bienvenido a Cable Noticias. Cuéntanos un poco estas novedades positivas que tienen en el básquetbol luego de haber ganado en la comuna, en la provincia y el interprovincial. Claro. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, bueno, queríamos contarle a la comunidad que nos fue bien en la final provincial. Nosotros vamos representando a la comunidad de Melipilla y nos enfrentamos contra el campeón de Talagante, a quienes derrotamos y por supuesto nos dio el paso a la competencia regional. Cuéntanos un poco cuál fue el recorrido que han debido realizar comenzando primero con los colegios particulares subvencionados, luego con los municipalizados. Cuéntanos un poco cómo ha sido este recorrido para llegar a esta instancia regional. Bueno, generalmente la clasificación es primero con los colegios de Melipilla. Una vez pasada esta etapa nosotros jugamos contra los colegios municipales que lamentablemente no tenían representantes este año para luego ir a la etapa provincial donde está el campeón de Talagante. Y ese fue el partido que ganaron hace algunos días y que les permite la clasificación al regional. Exactamente. Esa final es la que nos da los pasajes para representar a la provincia de Melipilla-Atalante en el regional que se va a jugar en Santiago. Cuéntanos un poco el nivel que se puedan encontrar ustedes a nivel de este regional que se va a comenzar a jugar en los próximos días. Bueno, el nivel es altísimo. Nosotros ya tenemos un recorrido en este tipo de torneo. Bueno, es divertido contar que al principio nosotros éramos como el patito feo, no nos conocía nadie. Ahora sí somos un colegio conocido en Santiago y nos encontramos con colegios de renombre, con mucha historia, como el Liceo 1, el Carmela Carvajal, incluso Boston College, con el que disputamos la final del año pasado. Bueno, nosotros esperamos encontrarnos con seleccionados chilenos. Generalmente todos los equipos tienen uno, dos o más seleccionados chilenos. Por lo tanto, para nosotros participar en ese tipo de torneo es súper importante. O sea, sobre todo para nuestras niñas que van a salir de cuarto este año y que ya tienen un recorrido hacia atrás y que también han tenido alguna experiencia en la selección chilena. Bueno, en relación a lo de las seleccionadas que van a ver en los otros establecimientos, entiendo que también ustedes han tenido seleccionadas o preseleccionadas últimamente. Exactamente. Es motivo de orgullo para nosotros contarles que nosotros hemos tenido seleccionadas chilenas, en particular la última que salió el año pasado. participó este año en Estados Unidos, en el premundial, ya que Macarena Contreras, y bueno, Samantha Vega, que va a participar en Venezuela ahora en el premundial sub-15. Ahora, nosotros contamos con dos alumnas activas, digamos, que es Valentina Marini y Elaine Jiménez, que estuvieron en los procesos de preselección y lamentablemente no quedaron. Pero sí están al nivel de las seleccionadas. Pero en el caso de estas dos últimas alumnas, ¿tienen la opción de seguir participando en otros procesos más adelante? Exactamente. Solamente depende de ellas, en el fondo. Perfecto. Bueno, agradecer estos minutos, Danco, y por supuesto desearle el mejor de los éxitos en esta fase regional. ¿Qué da cupo para el nacional? No, lamentablemente, por la política de gobierno, este torneo llega hasta el nivel regional. Ah, perfecto. Pero sin duda que ser campeones regionales sería un orgullo para nosotros. ¿Y que el año pasado estuvieron cerca? Sí, como les contaba, ya es tercer año que participamos, el año 2012 ganamos el torneo, el 2013 lamentablemente perdimos la final con Boston College, y bueno, sería bonito para nosotros imaginarnos en una nueva final. Perfecto, muchas gracias, Danco. Hasta luego. Ahí están entonces las palabras del profesor de básquetbol y encargado del área de deportes del Colegio San Agustín, Danco Enríquez. Sigue usted con más informaciones en Cable Noticias.